Juan Manuel Márquez, una leyenda viviente del boxeo mexicano, ha alzado su voz en un tema candente dentro del deporte de los puños, la obligación de los campeones de boxeo de enfrentar a sus retadores mandatorios. En esta ocasión, Márquez ha dirigido su atención hacia Saúl Canelo Álvarez y su potencial pelea contra David Benavides por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. El excampeón mundial ha expresado su firme desacuerdo con la posibilidad de que William Skoll, el retador mandatorio designado por la Federación Internacional de Boxeo, FIB, acepte una compensación económica para ceder su oportunidad de pelear contra Álvarez. Según Márquez, este tipo de acuerdos financieros van en contra de la esencia misma del deporte, que dicta que los campeones deben defender sus títulos contra los contendientes que han ganado el derecho de retarlos. En declaraciones a ProVox TV, Márquez dejó claro que considera crucial que los organismos rectores del boxeo respeten sus propias reglas y aseguren que los combates obligatorios se lleven a cabo sin interferencias financieras. Para Márquez, la pelea entre Álvarez y Benavides es una que el mundo del boxeo anhela ver y que ambos pugilistas han ganado por mérito propio. El mexicano, conocido por su apodo Dinamita, enfatizó la importancia de que los campeones como Álvarez cumplan con sus obligaciones de enfrentar a los contendientes mejor posicionados en los rankings de sus respectivas organizaciones. Esta postura no solo refleja el sentir de los fanáticos del boxeo ávidos de ver enfrentamientos entre los mejores, sino también la integridad deportiva que Márquez defiende con pasión. Además de criticar la posible decisión de Skoll de aceptar una compensación para ceder su lugar, Márquez también señaló la responsabilidad compartida en esta situación entre los organismos reguladores del boxeo y los propios boxeadores. Aunque reconoció que Álvarez, con su estatus como una de las figuras más prominentes y lucrativas del deporte, tiene una influencia significativa, el excampeón mundial considera que la responsabilidad principal recae en los entes que deben asegurar la justicia y equidad en el deporte. Para Márquez, quien ha sido testigo y protagonista de numerosos combates memorables a lo largo de su carrera. Incluyendo sus épicas batallas con figuras como Manny Pacquiao y Juan Díaz, la integridad del boxeo es primordial. Su crítica apunta a una estructura deportiva que, en ocasiones, parece priorizar los intereses económicos sobre los deportivos, algo que él lamenta profundamente.